Las chicas se empiezan a desnudar, sin lugar, se empiezan a calentar, hacerse ajeno que en las mil, prometo no abusar, pruébame que sois caliente, caliente para amar, jajajajaja Bienvenidos a mi discoche Bienvenidos a mi discoche Bienvenidos a mi discoche Yo quiero que pongas con la mano en mi cintura Esta noche, me bailaremos, con cintura Bienvenidos a mi discoche Bienvenidos a mi discoche El ambiente aclarado en mi cintura Las chicas se empiezan a desnudar, sin lugar, se empiezan a calentar, hacerse ajeno que en las mil, prometo no abusar, pruébame que sois caliente, caliente para amar, jajajajaja Bienvenidos a mi discoche